Al parecer al tranvía del 80 le hacen falta 1.8 billones de pesos para poder avanzar en su primera fase. Lo más importante hoy es cuál es ese compromiso de un gobierno nacional irresponsable con el municipio de Medellín que al parecer no quiere cumplir con la ley de metros que se necesita para la ejecución de un proyecto tan importante. Por el momento el municipio de Medellín tiene 600 mil millones de pesos en caja para el proyecto pero le faltarían los recursos que le entregaría el gobierno nacional para que este sistema de transporte funcione. Y ahora es muy importante que podamos financiar el resto del corredor. Nos hace falta 1.800.000 millones de pesos y se los hemos solicitado al gobierno nacional. Por su parte el gobierno nacional dará su respuesta en 15 días para la cofinanciación del tranvía del 80 que se espera que esté listo antes de que finalice la actual administración.